Hace tiempo que vive en un cuento del que no quiere salir Embrujada vive con la almohada y se olvidó de reír Dice que es la bruja, cuenta con mi aguja, aliada de Lucifer Cuenta que la estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer Estoy mi bruja, cuenta con mi aguja, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvido tu mal humor Enfrujada vive encadenada a un viejo televisor Y de esa mata cuentan que fue musa y algún mediocre pintor Todo era derroche, reina de la noche ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuenta que era sexy, rutilante estrella, pero la botella acabó con tu poder Está mi ave, estrella y gritada, víctima del desamor Date prisa, vuélvete en la brisa, olvida tu mal humor Está mi bruja, cuenta con mi aguja, víctima del desamor Oh mi enamor Stop mi aguja, estrella y gritada, víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche, olvido tu marujo Está mi grupo con tajón de aguja, víctima del desamor Cuídate prisa, vuélvete en la brisa, olvido tu marujo Sube al coche, reina de la noche, olvido tu marujo